Usted sabe muy bien que a mí me encantó Doctor Strange De hecho, creo que es una de las mejores películas de la fase 4 Y es una de las mejores películas de este año Está muy cómodamente en mi top 5 de las películas que llevamos hasta ahora Obviamente tiene el último lugar Pero es una película que a mí me encantó muchísimo Y quizás fue también porque no me hice muchas expectativas De que si cambio aquí, cambio allá Honestamente, pues, yo la verdad es que la disfruté bastante Pero en temas de multiverso, sin duda Esta película no tiene nada, nada que envidiarle a Doctor Strange ¿Y de cuál película estoy hablando? Everything, everywhere, all at once O mejor dicho, todo en todos lados al mismo tiempo Vamos a hablar de esta película Hello, ¿qué tal mis amigos de YouTube? Mi nombre es Yara y como siempre te doy la más cordial bienvenida Y a los nuevos, por supuesto, los invito a que se suscriban Para que puedan tener contenido nuevo cada semana También quiero invitarte a que me sigas en mis redes sociales Que deberían estar apareciendo en pantalla en este momento Y también quiero invitarte a que me sigas en mi canal de Twitch Donde ya estoy haciendo directos todas las semanas Señores, de verdad que esta película me ha encantado Me ha fascinado Tardé mucho en verla Y no porque no quería Sino porque, primero que todo Tomó tiempo en llegar a Panamá Después estuve enferma En fin, la verdad es que hasta ahora la pude ver La vi hace dos días Y la verdad es que me explotó la cabeza Y voy a hablar rápidamente de las cosas que más me gustaron Y por qué pienso que esta película Y es que al pensar en la película Pienso de que, bueno, pero ¿qué puedo sacarle de malo? Porque yo siempre trato de pensar algo como que Para no decir que una O sea, para decir que Wow, esta película es una obra maestra O esta película está bien hecha Tú sabes que uno siempre trata como de buscarle A ver, ¿en qué fallaron, no? Pero realmente no le encuentro Fallo real a esta película Una película protagonizada por Michelle Jo Jo, no sé cómo se pronuncia Y que está distribuida y realizada por A24 Un estudio que, honestamente Me gustan mucho sus películas Hacen películas de bajo presupuesto Pero que son películas muy, muy buenas, ¿no? Da espacio para Debido a que utilizan o hacen O manejan un bajo presupuesto Da espacio para que el director o el autor Pueda realmente llevar su visión a cabo, ¿no? Porque no hay tanto dinero de por medio Entonces, definitivamente que esta película Primero que todo a nivel técnico Es una maravilla La combinación de los diseños de producción La combinación de los colores La combinación de los diferentes sets La imaginación en cada uno de los universos Donde estábamos Y el cuidado al detalle Que se veía en cada uno de los universos Por más rápido que fuera nuestra estadía en ese universo Por más rápido que fuera ese glimpse que veíamos, ¿verdad? Todo se veía muy bien cuidado Y esto es una película que, obviamente La trama es una trama bastante sencilla Es una persona Es una persona A quien está buscando Para que salve todo el multiverso Porque hay otra persona, pues Que está haciendo desastres, ¿no? Entonces Primero que todo Me gusta mucho Porque me recuerda mucho Al Señor de los Anillos ¿A qué me refiero con esto? Es El asunto este de que Una persona No importa lo pequeña ¿Cómo es la cosa? Even the smallest person Can change the course of the future, ¿no? Of the history No me acuerdo como que decía, ¿no? Que realmente una persona No importa si es pequeña Grande Eh Exitosa o no exitosa Puede hacer grandes cosas Y te muestra esta película Lo que más me gusta Es que te muestra De que Todo el mundo Tiene una razón de ser en el universo Todo el mundo Tiene un objetivo No vinimos a la tierra Para hacer nada Por más que tú pienses Y estés en tu vida Que es precisamente Lo que le pasaba a ella A la principal A ella lo que le pasaba Era de que ella sentía Que ella no había hecho Nada especial con su vida Como que Todas las oportunidades Se le habían ido Y justamente Hay una parte en la película Donde prácticamente Se le dice Que ella es la razón Por la cual Las demás Ellas En los otros universos Pudieron ser exitosas Y esto es algo Un concepto Que yo creo que ya hemos Visto anteriormente Sin embargo No lo hemos No lo hemos Profundizado De la manera que Está profundizada En esta película Y esto me parece Fantástico Porque vuelvo y repito Te da un sentido A tu vida Te da un objetivo A tu vida Te muestra Que no importa Donde estás No importa Si no has llegado Donde quieres llegar Lo importante Realmente es el camino Y las cosas Que te van pasando Las cosas Que realmente Tienen valor No es El destino Lo que realmente Tiene el valor Es la llegada Allá Y es increíble Que se use Este concepto De que ella Que supuestamente Es la fracasada Sea la que pueda ¿Verdad? Acceder a todos Los universos Para entonces poder Salvar los multiversos ¿No? Me gusta mucho Porque vuelvo y repito Explora cada uno De los multiversos Me gusta mucho Este concepto De que podía Acceder a las habilidades O a las cosas Que su otro yo Había aprendido En distintos universos Y lo otro Que me gusta también Es que No le da pena La película No se avergüenza De ser lo que es O sea Es absurda Es tonta Algunas veces Da un poco de asco Otras veces Pero hay de todo Aquí hay drama Aquí hay risa Aquí hay Aquí hay pasión Aquí hay compasión Y es increíble Y también me gusta mucho Ese aspecto De Lo que es La manera De cómo resolver Los líos ¿No? Que en vez de pelear Y el esposo Se le decía Ya para Lo que tú podías hacer Realmente era Tratar de ayudar A las personas Que estaban peleando contigo Tratar de ayudarlos A llegar a su objetivo Tratar de ayudarlos Tratar de ayudarlos A encontrar Qué era lo que los hacía felices Y para mí Esto es muy importante Porque Esto puede ser aplicado En cualquier parte De tu vida Y de la película Y de la película Que la quiero ver de nuevo Tú puedes sacar Un millón De Puedes sacar Un millón De consejos Y cosas que tú Puedes aplicar A tu vida O sea No Tú te pones a pelear Con una persona Pero por qué Esa persona Está buscando Este problema ¿Qué es lo que está Pasando realmente? Y sí Probablemente sean Personas que No te importen No significen Nada para ti Pero es que A la final del camino Todo el mundo Tiene valor Todo el mundo Tiene valor Y como diría El gran Superman Toda vida Merece ser salvada Entonces me gusta mucho También el asunto Con la hija Que al principio Ella no se sentía Muy orgullosa De que su hija Fuera gay O lesbiana Y le ocultaba La verdad A su papá Al abuelo Y que al final Ella entiende De que esa es su hija Ella entiende De que ella necesita Darle ese apoyo A su hija Y de que Lo demás Realmente no importa Porque es que No importa Realmente Lo que nuestros hijos Quieran o no quieran Lo importante Es estar ahí Y ojo Que yo estoy hablando Sin tener hijos Pero es que Es lo más Lógico Y la verdad Es que bueno Me ha gustado mucho De verdad que Estoy fascinada Con esta película Creo que Es una de las mejores Películas de este año Me encantan Estas películas Que Salen de la nada ¿Verdad? No pretenden Ser algo Disque muy grande Y sin embargo Se convierten En algo Muy duradero Muy entretenido Muy Que te abre El corazón Te abre la mente Y la verdad Es que wow Disfrute cada minuto De la película Cada minuto De las De los choices Cada minuto De su diseño De producción Como cambiaba Obviamente La actriz Es perfecta Es lo mejor Esa tipa Y la verdad Es que wow Increíble Y la verdad Es que Si no la han visto Por favor Y si te la expolié Disculpame Pero si no la han visto Por favor Vayan a verla Búsquenla en el cine O búsquenla en internet No sé Pero vayan a verla Porque es una película Imperdible Y sobre todo A ver Sobre todo Préstenle mucha atención La película empieza Con un espejo ¿Verdad? Y que yo siento Que es como Que el reflejo De nosotros mismos Esto es una lección Para nosotros mismos Esto es un consejo Para nosotros mismos Así que Y es un regalo Para nosotros mismos Y eso es lo lindo Del cine y del arte Que el cine te puede Hablar directamente Y te puede enseñar cosas Y te puede aconsejar cosas Entonces Si me encantó Esta película No sé Me gustaría saber En la caja de comentarios Que te pareció a ti Esta película Si te gustó Si no te gustó Cuéntame Que opinas Y si te gustó Mi video Por favor regalame Un like Recuerda también Suscribirte Y activar la campanita Para que YouTube Te avise cuando Tengo un nuevo video Y también recuerda Seguirme en mis redes sociales Y en mi canal de Twitch Que deberían estar apareciendo En pantalla En este momento Como siempre te digo Nos vemos En el cine ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!